Música Quiero comentarles algunas condiciones inhabilitantes que deben tener en cuenta para el proceso de la inscripción en nuestra convocatoria que está abierta desde el 28 de marzo hasta el 19 de mayo. No debes estar activo como emprendedor de la fase de crecimiento y consolidación de nuestra iniciativa. Tu emprendimiento no puede poseer contenido sexual, violento o promover el uso de sustancias psicoactivas. No puedes haber sido seleccionado para el acompañamiento en otras iteraciones de la fase de descubrimiento de negocios. Tu producto no puede haber tenido tracción, es decir, ventas, descargas o usuarios. Estas son las condiciones inhabilitantes que debes tener en cuenta para el proceso de inscripción. Si no aplicas en ellas, aprovecha e inscríbete y no dejes hasta el final porque vale la pena hacerlo. Música Música